La recomendación que le trae a usted la editorial Universidad de Costa Rica para esta semana es el libro La Política Exterior en Costa Rica, 1850-2010, del autor Carlos Humberto Cascante Segura. El texto realiza un recuento crítico de los principales patrones de la política exterior costarricense. Para tal fin se efectúa una contextualización de esta, con las principales transformaciones acaecidas en el sistema político internacional y el sistema político interno. Este libro lo encuentra a un precio de 2.000 colones. Para consultas o pedidos puede marcar el número de teléfono 25 11 58 58. También le invitamos a visitar nuestra página en Facebook, Librería UCR.